Hey, ¿qué tal familia? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, Cybershop. Lamentablemente este video no es para nada agradable, sobre todo para mí, ya que literalmente se esfumó un paquete, o mejor dicho un pedido que hice en AliExpress, y me parece muy importante compartir este tipo de experiencias, sobre todo con las personas que quieren comprar en este tipo de plataformas. Es algo que ya me ha sucedido hace un par de años, pero no es muy común que suceda, y es que lo extraño es que el paquete se esfumó, y ahí como una especie de vacío, donde no hay culpable, nadie sabe nada, solamente sé que perdí mi dinero y ya está. Entonces esto me parece importante compartirlo, de hecho hace un par de días hice un post en YouTube, donde tuvo más de 450 votos o por ahí, y el 80% de personas son muy curiosas, así que claro, aquí va el video y les voy a contar cómo empezó todo el proceso, así que si no te gusta que yo hable demasiado, pues ya te puedes salir, porque aquí les voy a contar todo desde el inicio hasta el momento, las investigaciones que hice, o lo que yo hice para tratar de recuperar mi paquete. Como siempre estoy tratando de buscar nuevos productos interesantes para traer aquí el canal, probarlos y enseñárselo a todos ustedes, para los que creen que a mí me regalan todo, pues no es así, la mayoría de cosas las compro yo. Entonces en este caso estaba buscando, encontré un altavoz Bluetooth que me pareció sumamente interesante, ya que tenía luces LED, subwoofer, bueno, realmente era un precio no tan costoso, y tenía muy buenas características, así que dije, bueno, este fue, lo compré, esto como suele ser habitual, con los consejos que di, de hecho hice un video de cómo comprar en Aliexpress hace un tiempo que lo dejo por acá, dando algunos pequeños tips de cuál es la mejor opción de envío y este tipo de cosas. Así que evidentemente, siguiendo todos estos consejos, hice la compra de aquel altavoz. El precio de este altavoz es de unos 32 dólares fuera de envío, que son 10 dólares adicionales, que en pesos colombianos esto se traduce alrededor de unos 150 mil pesos o por ahí. Entonces, bueno, evidentemente realicé la compra del altavoz, normalmente te dan un número de seguimiento y aquí algo muy importante, y es que hasta hace poco implementaron como algo para ahorro de envíos o cosas por el estilo, es decir, tú puedes comprar varios productos, en mi caso me ha sucedido que compro cables, case, vidrios templados para teléfonos o cosas por el estilo, y son productos excesivamente baratos, con lo cual logran todos los pedidos, así sean de diferentes tiendas, lo incluyen en un solo envío y te cambian el número de seguimiento, digamos que esto es habitual y hasta el momento no había tenido problema con esto, así que es importante que lo tengas en cuenta, porque más adelante podemos ver que posiblemente esta sea la confusión que existe. Pues bien, me enviaron un número de seguimiento que a la fecha no se ha actualizado en lo absoluto, pero al pasar unos días se actualizó con un nuevo número de seguimiento, como repito, ya he estado familiarizado con esto, así que para mí era bastante normal. Haciendo el seguimiento del segundo número, todo venía correctamente, y es que de hecho se puede ver en el seguimiento que la guía fue generada exactamente el 17 de julio, unos días después de que hice la compra, luego estaba en tránsito el día 20, pero bueno, ahí vemos todo el recorrido, y efectivamente llegó a Bogotá exactamente el 31 de julio, así que hasta aquí todo iba perfecto, llegó a la sede de Bogotá, bien, genial, todo iba súper bien, pero extrañamente unos días después, ya parecía que estaba en distribución, es decir, lo iban a entregar, pero lo realmente extraño, aquí fue donde empezó todo, es que no era en Bogotá, sino en Manizales, que es otra ciudad, que bueno, es bastante lejos de donde yo vivo, y que honestamente no tiene nada que ver conmigo, entonces es algo que no entendía. Inmediatamente vi esto en el seguimiento, decidí contactarme con 472, y más por descarte que otra cosa, porque generalmente cuando hay pérdidas de pedidos y cosas por el estilo, siempre es la culpa del correo postal, generalmente. Así que decidí llamar, y me contestó una señorita, la cual me indicaba que a este número de seguimiento no había, o sea, no estaba a mi nombre, tampoco eran mis datos, sino que me dijo que estaba a nombre de un señor Daniel de Manizales, como efectivamente muestra el seguimiento. Así que me pareció algo extraño, y ella me dijo que no me podía ayudar en nada, porque es que el pedido, o ese número de seguimiento, venía a nombre de esa persona, o sea, eran datos privados, y ya está, o sea, no podría hacer nada más. Sin embargo, decidí buscar otra fuente, y me contacté con 472 por otro medio, que fue en este caso por Facebook, el cual le conté nuevamente el caso, y me indicaron que para hacer una corrección de datos debería comunicarme con Mail Américas, que en este caso es la logística internacional, que es el encargado de traer el producto hasta Bogotá. Así que evidentemente lo hice de esta manera, y la respuesta te la voy a leer en este momento, y fue la siguiente. Hola John, gracias por comunicarse con Mail Américas, esperamos que se encuentre bien. En cuanto a su consulta, lamentamos lo sucedido y queremos informarle que el paquete fue entregado en la dirección establecida en la compra. Le pedimos que para entender mejor la situación, nos indique su dirección completa y el producto que compró. Una vez tengamos la información, podremos brindarle una solución. Excelente día. Claramente envié los datos nuevamente para ver si me podrían ayudar, y me respondieron gracias por comunicarse nuevamente. Luego de analizar la situación en profundidad, vimos que el número de envío que le brindó a la plataforma de compra no es el correspondiente a su compra. Es probable que tengan alguna inconsistencia en su sistema y le hayan dado el número de seguimiento de otra compra, ya que según los datos que tenemos, el envío fue correctamente entregado. Esperamos que comprenda que no es mala predisposición de nuestra parte, sino que lamentablemente no tenemos forma de ayudarle desde Mail Américas. Esta fue la respuesta. O sea, más claro, no puede ser. Generalmente, como dije en el video anterior, tenemos la protección de AliExpress. Así que, evidentemente, ellos retienen el dinero del vendedor hasta que el producto sea entregado. Evidentemente, lo que hice fue abrir disputa, enviar estas fotografías de la respuesta de Mail Américas y de lo que me dijeron en 472, para que allí se tomara una decisión. Supongo que la correcta era devolverme el dinero. Pero lo que me sorprende es que inmediatamente lo que me respondió AliExpress es que era inválido, ya que el producto había sido entregado perfectamente. Entonces, automáticamente perdí la protección que me brindaba AliExpress, en este caso. Literalmente se lavó las manos y ya no me quisieron dar, digamos, la solución que yo esperaba, que ya era que me enviaran otra vez el producto o que me devolvieran el dinero, como suele ser habitual. Pero es que en este caso hay algo que tener en cuenta y es que AliExpress, o mejor dicho, la protección de AliExpress está basada en lo que es el seguimiento. Digamos que ellos protegen tu producto siempre y cuando esté en tránsito y llegue, digamos, al correo postal, en este caso de Colombia, que es 472. Pero si en el seguimiento se actualiza y aparece como entregado, pues literalmente ellos ya cumplieron su trabajo y ya no pueden hacer nada más y mucho menos devolverte el dinero cuando el producto aparece que ya está entregado. Así que bueno, pues quedé loco, no sabía qué hacer. Sin embargo, hay algo que recordé y es que los que entregan los productos de 472 deben subir una prueba de que entregaron dicho paquete. Así que buscando en la página con el número de seguimiento que fue proporcionado, me di cuenta que efectivamente lo entregaron en manizales y lo firmó una señora. Estaba nombre un señor Daniel, pero lo recibió una señora y casualmente en esta prueba estaba el número de teléfono de aquella señora. Así que para saber un poco más al respecto de si habían entregado el producto erróneamente a la persona que no era, o si evidentemente ellos habían recibido correctamente su pedido y que el número no pertenecía a mí. O sea, no estaba llamando con el fin de, oye, devuélveme mi producto, porque pues lamentablemente en Colombia los honestos somos muy pocos, pero lo único que quería es que me dijera si fuera, oye, si lo tengo y no lo voy a devolver. No me importaba, solo quería saber si lo tenían o no. Decidí llamar al número de la señora que firmó el recibido y aparentemente por la voz logré percibir que era una persona de avanzada edad, con lo cual la comunicación no fue muy fácil que digamos, pero después de que le mencioné lo del paquete, lo único que dijo fue, ay, yo no sé qué es, y colgó. Decidí volver a marcar, pues para tratar de comunicarme con el señor Daniel, y extrañamente nunca más volvieron a prender el teléfono, entonces pues no quiero sacar conjeturas, pero no sé si pronto de verdad les llegó el producto, no sé la verdad. Y bueno, me quedé sin tener respuesta de si lo habían entregado allá o no. Entonces yo creo que el vendedor vende muchos productos, envía solo uno, y le brinda a los demás usuarios el mismo número de seguimiento del producto que efectivamente envió, y al ser entregado, pues ya automáticamente Aliexpress le va a liberar el dinero de todos los demás pedidos que él no envió. Supongo que funciona así. En este momento seguro estás pensando, oye John, pues compra en las tiendas con mayor calificación y no tendrás problemas. Y posiblemente tengas razón, pero honestamente es en algo que no me fijo al momento de comprar, he comprado en tiendas con cero seguidores, relativamente nueva, inclusive los productos que compro en aquellas tiendas nuevas me llegan mejor embalados que en las tiendas oficiales con miles de seguidores. Así que hasta el momento no he tenido una mala experiencia de este tipo. Bueno, quizás alguna vez me sucedió algo similar, pero era algo de unos 10 dólares, no le puse importancia y ya está. Y pues realmente da rabia perder el dinero y no saber qué fue lo que sucedió, ya que no es culpable 472, no es culpable Mail Americas, no es culpable Aliexpress, y el vendedor pues no es capaz de responder. Entonces, bueno, lamentablemente no encontré la solución y pues nada familia, espero les haya gustado este video. Bueno, no creo que les haya gustado porque perdí mi dinero, pero bueno, igual sígueme en Facebook, Instagram, déjame tu super like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!